Escucha, voy a hacer unas cuantas fechas nalgóticas Ah, mira, ven, 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 que te voy a enseñar una cosita Acaba de pasar Tengo algo que es bastante exclusivo, me lo ha dicho hasta Nefa, ven, ven, ven Mira, Alex Voy a hacer el ofendido Mira mi chibi, Alejandro Mira mi chibi ¿Cuál es? Es un colem Me has enseñado tu chibi antes ya Ah, como no me estabas haciendo ni puto caso antes Ojo, ojo, ojo Se acaba de hacer ella precisamente ahora mismo la ofendida Se acaba de hacer, encima se acaba de hacer ella A ver, a ver, a ver si estoy entendiendo bien esta situación Acaba de encima Necesitamos mucha caja, Alex De verdad ¿Podemos salir, por favor, de los estereotipos? ¿Podemos salir de los putos estereotipos, por favor? Porque luego se dicen cosas ¿Has escuchado? La verdad es que sí, no te voy a engañar Bueno, te he oído, no te he escuchado, la verdad O sea, literalmente a woman Literalmente a woman O sea, acaba de sudar de mi puto culo Y ha tardado dos segundos Increíble La ignoraste primero Pero ¿cómo que la ignoréis? Si he pasado un infierno, chavales Que me han perseguido a los auros Tú te puedes creer que vengo a casa Después de que me persigan a los auros Y me dicen Es que no has prestado atención a... Pero ¿qué me...? Gracias.